España se encuentra ante una situación límite. La amenaza secesionista de Cataluña puede poner fin a siglos y siglos de una nación que llegó a ser la más importante del mundo. Mientras tanto, cerca de 5 millones de españoles carecen de puestos de trabajo, cientos de miles comen en comedores sociales, duermen en albergues o se ven obligados a rebuscar en los contenedores de basura. Coseles Sánchez pone al descubierto todas las corruptelas del sistema, desde la monarquía hasta la judicatura, pasando por partidos políticos y sindicatos. Balada triste para España, un libro imprescindible para conocer toda la verdad. Gracias por ver el video.